Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mirar que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mire que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Hoy te deseamos felicidades, con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy te venimos a cantar.